Venimos nosotros planteando que el presupuesto de cómo estaba enviado la Cámara de Diputados por parte de Cambiemos, del presidente Macri, no era un presupuesto que reflejaba los intereses de la clase trabajadora y mucho menos de los sectores más vulnerables. Sabemos que los recortes están por todos lados, pero claramente también venimos a decir que es el descontento que nosotros tenemos, porque hoy que el presupuesto esté así tiene que ver con una orden que baja el Fondo Monetario Internacional y que obliga al gobierno de Macri, obviamente, a pagarse la deuda que se pidió, que no es para políticas públicas, y obviamente obliga a un presupuesto que recorte el gasto público. Y ese gasto público son las políticas públicas que tienen que ir directamente al pueblo. En ese marco venimos desarrollando distintas vigilias a campes en todo el país y obviamente la marcha con toda la mesa de unidad sindical, me parece que es la forma. Nosotros vemos que la salida es esta, la unidad en la acción, pero también estar en la calle para decir que nosotros no queremos las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Y la frutilla del postre va a ser el G20 a fin de año, que habla de, viene a ratificar las políticas que viene llevando adelante el gobierno de Macri y obviamente el apoyo total para que nuestro país se consolide un modelo neoliberal que no contiene a las provincias y mucho menos a sus habitantes. Ahora, para que se dé esta situación, ¿hay complicidad claramente de sectores políticos y sindicales? Sí, claro, sí, sí. Hoy me parece que lo que yo te decía, la salida es estar en la calle y hay un sector importante que no está en la calle, bueno, lo iremos a buscar. Me parece que sentarse a hablar, sentarse a que este debate esté en todos los sectores de trabajo, que esté en todas las casas, me parece que va a ser el desafío que tenemos como dirigentes sindicales, ¿no? Demostrar, de decir que hay que estar acá, pero también dando el debate con todos los trabajadores. Estamos ya haciendo esfuerzos enormes por hablar con otros sectores que tienen que ver más con la economía popular, con la economía social, pero también con otras centrales obreras porque estamos convencidos que la salida es esto, marchar, estar en la calle y demostrar el descontento que tenemos. ¿De aprobarse este presupuesto obligaría a los trabajadores a continuar redoblando esfuerzos para estar en la calle? Sí, obviamente, obviamente porque tiene que ver ya con una cuestión que atraviesa las organizaciones sindicales, tiene que ver con la salud, la educación, tiene que ver con una cuenca que son dos poblaciones que dependen de una inversión, a la super usina, que dependen de la inversión que tenga la empresa para pagar salarios. Me parece que entendiendo todo eso, me parece que todos tenemos que estar en la calle. Creo que excede totalmente a las organizaciones sindicales esta etapa de decir que es lo que queremos. No sabemos que esto no lo queremos, bueno, ahora tenemos que ir a construir lo que queremos. Y esa construcción es todo junto, si no, no la vamos a poder hacer.